Federico, ¿usted honestamente cree que el gobierno de Gustavo Petro está pensando en algún momento llevar a Colombia hacia una reforma constitucional como lo está haciendo Chile? Porque aunque lo ha negado, hay personas muy cercanas a él. Recuerde nomás a Alfredo Sade, que pidió cerrar el Congreso y habló abierta y francamente de una constituyente. ¿Gustavo Petro, usted cree que él sí está pensando en una reforma constitucional? Estoy absolutamente seguro de que desde el primer día de gobierno o desde el primer día que ganó, el presidente Petro está pensando en cómo cambiar las reglas de juego para quedarse en el poder. Y lo va a decir, ¿por qué? Porque es que él ya lo dijo en campañas anteriores. En esta le tocó disimular un poquito y dijo que no, que él no iba a hacer eso. Pero como han hecho todos los populistas de la región, como lo hicieron Chávez, como lo hizo Boric, como lo hizo Correa, siempre dijeron el primer año citamos a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero además yo le voy a dar otro argumento y les voy a dar otro argumento de cómo ellos llevan el hilo conductor para llevar al país con la excusa de una Asamblea Nacional Constituyente. Primero, fueron radicales en la campaña, listo, entonces proponían reformas a la salud, reformas a la pensión, a la reforma laboral. Claro, todo eso necesita reformas, pero no como la están presentando ellos que quieren acabar con los sistemas y ponen en riesgo a todo el país, nombran a personas en esas carteras encargadas de liderar esas reformas, nombran a radicales y dogmáticos, como la ministra Corcho, que ya salió, gracias a Dios, como la ministra de Minas y Energía, cuando habla de crecimiento, como la ministra de Trabajo, que va por la reforma laboral y el tema de pensiones. Entonces ellos saben que ese tipo de reformas tan radicales y tan dogmáticas posiblemente no le pasan en el Congreso. Y cuando se le empiezan a hundir, entonces salen al balcón, como ya salió, llaman al pueblo, al pueblo que votó el supuesto cambio, y dicen que tal y como están constituidas las instituciones en Colombia, es imposible lograr y generar el cambio por el que el pueblo votó. Entonces, ¿a qué van? A que cuando se caiga la reforma a la salud, cuando se caiga la reforma laboral, cuando se caiga la reforma a pensiones, va a ir de una manera sistemática diciendo que la institucionalidad está hecha para la oligarquía, que la institucionalidad está hecha para no poder generar ese cambio, que las cortes tampoco ayudan, que entonces el fiscal y la procuradora, el contralor tampoco. Y es donde viene entonces la propuesta de una reforma constitucional. Y que todo está tan mal, que entonces la única forma de generar el cambio por el cual el pueblo votó, entonces es una asamblea nacional constituyente, con la excusa de quedarse en el poder. Para allá es para donde vamos, para allá es para donde vamos, y la ruta está clara, y la ruta está clara. Y yo creo que aquí lo importante es que... No hay duda, a ver, Federico, que esto me parece muy importante a propósito de lo que le estaba preguntando Jairo. Usted no tiene dudas de que vamos, primero para una constituyente, pero ¿cree que esa constituyente es para mantener al presidente Gustavo Petro en el poder? Estoy absolutamente seguro que las pretensiones del presidente Gustavo Petro es generar una asamblea nacional constituyente, generar el paus, para quedarse en el poder con la excusa de que el pueblo votó por un cambio el cual él representa. Es decir, ¿Petro se va a quedar? Es que el que nos tiene que decir hoy ya, y yo creo que es hora de que le responda al país, el presidente Petro de manera clara, si se quiere quedar en el poder o no, y si quiere o no, generar una... y convocar una asamblea nacional constituyente. ¿Por qué su corazón cree que él sí se quiere quedar y sí quiere hacer una asamblea nacional constituyente y Petro se quiere quedar en el 2026 en el poder? Es que Petro lo que nos está demostrando es lo que todos sabíamos, que es un populista con ansias de dictador y que por supuesto que se quiere quedar en el poder. Pero si él ha dicho que no, ¿por qué no creerle? Lo ha dicho en varios escenarios, se lo han preguntado, en los debates, durante todo este tiempo, se le ha preguntado y él dice que no, hasta el 2026. Entonces, ¿por qué no creerle a Gustavo Petro, Federico? Yo no le creo, y yo creo que hoy es difícil creerle. Y no le creo por cómo viene haciendo las cosas. Pues hombre, fue hasta notaría decir que no iba a expropiar, y en estos días ya le iba a decir que iba a expropiar, ¿cómo creerle a un populista con ínfulas de dictador? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!